Mucha gente prefiere las grandes ciudades. No es mi caso. Vivo en una ciudad de apenas 12.000 habitantes y soy agente de policía. Como policía en una ciudad pequeña, como mucho tienes que intervenir entre los escasos delincuentes y las riñas entre vecinos. Nada que no se pueda solucionar de manera diplomática en poco tiempo. Y como tú también los conoces de toda la vida, obviamente las riñas nunca duran nada, aunque luego se repitan con bastante frecuencia. Pero toda esa rutina cambió cuando un día un hombre salió de un bosque cercano lleno de heridas. Este hombre fue encontrado por uno de los vecinos que iba a trabajar en su campo. Lo vio tirado en el suelo y tras de él un rastro profundo de sangre. El agricultor le hizo la obvia pregunta. ¿Cómo has acabado en este estado? ¿Y de dónde vienes? El hombre, al escuchar la voz del anciano, se incorporó de alguna manera para solo decir una palabra repetidas veces una y otra vez. Bacrum, Bacrum, Bacrum. Y al decir la última vez, se desmayó. El hombre no dudó ni un segundo. Al verlo en ese estado, corrió hacia su casa. Era el único medio de comunicación en una pequeña ciudad apartada donde uno puede comunicarse de manera más o menos rápida. Cogió su anciano teléfono de rueda y empezó a marcar el número de la policía. Le explicó a mi compañero todo lo que estaba pasando. Conversación que oí en su totalidad, puesto que mi escritorio estaba pegado al suyo. La comisaría no es que fuese especialmente grande. Para otras personas, esta situación le habría parecido realmente estresante y incómoda. Pero para dos policías que solamente tienen la misma rutina desde hace años, esto era un soplo de aire nuevo. Por muy morboso y cruel que sonase, era así. Y obviamente, de camino a la escena llamamos a una ambulancia, para ir los dos juntos al lugar donde estaba la persona. El anciano no quiso ni siquiera tocar al hombre. Pero yo, obviamente, no iba a dejarlo ahí que se desangrase. Traje unas gasas con la que detener la hemorragia que parecía que tenía por todo su cuerpo. El anciano se disculpó por no haber querido darle primeros auxilios a ese hombre, pero dentro de él había algo que le decía que no estaba bien y prefirió esperarnos. Nadie le podía culpar. Al fin y al cabo, muchas veces, un civil hacía una situación peligrosa o delicada, mucho peor por sus buenas intenciones, haciendo que una herida se infecte o que un hueso perfore un músculo. El hombre está boca abajo. Después de haber intentado hablar con el hombre y él haber ido en busca de ayuda, estaba en la misma posición en la cual le encontró el anciano. Dijo que parecía como si no se hubiese movido, pero él juraba y perjuraba que se había levantado y le había dicho lo que nos narró. Yo, obviamente, no voy a dudar de este hombre porque era un vecino de mucha confianza en la ciudad. Era conocido de mis padres y sabía que no tenía motivo alguno tampoco para mentir. Al fin y al cabo, él fue el que nos llamó para esta urgencia. Y cuando estaba poniéndole las gasas y desinfectándole las heridas junto al compañero enfermero, que vino en la ambulancia escasos minutos después de nosotros, nos entró una sensación realmente pesada al tocar a ese hombre. Al principio eran unas náuseas muy fuertes, como si estuviésemos oliendo algo especialmente desagradable. Como si nuestro cuerpo reaccionase de manera instintiva ante ese hombre, diciéndonos que es realmente peligroso para nuestra integridad física. Seguir estando cerca de él, como si él fuese alguna especie de depredador, lo cual era absurdo, y ambos, el enfermero y yo, nos miramos perplejos ante esa situación, y tomando la decisión de seguir atendiendo a ese hombre herido que, obviamente, necesitaba nuestra ayuda. Y el enfermero no era suficiente para atender toda las heridas. Tras tratarlo de manera rudimentaria, pudimos ponerlo en una camilla y meterlo en la ambulancia. El compañero enfermero, junto a su conductor, ya se podían manejar por sí mismos en esta situación. Así que nosotros decidimos investigar de dónde salía el rastro para ver el origen de este hombre. Era curioso, porque nuestra localidad es montañosa, así que aunque la linde era tranquila y apacible, un lugar donde se podía cultivar con facilidad, con solo entrar un poco en el bosque, la cosa cambiaba abruptamente. Ya que se llenaba con mucha maleza y, sobre todo, era muy abrupto el terreno. Estaba lleno de piedras y, sobre todo, estaba lleno de raíces que estaban fuera de la tierra. Era un lugar donde el viento frecuentaba bastante, y con ello las raíces quedaban al descubierto. Por suerte, era de día. De lo contrario, las raíces estarían todo el tiempo haciéndonos caer. Pero nosotros, al ser lugareños, este tipo de obstáculos para nosotros era muy frecuente. Y los sorteamos con relativa facilidad. Lo que nos sorprendía era cómo este hombre los había sorteado, porque las ramas y las piedras estaban llenas de su sangre, lo cual demostraba que no fue para nada fácil para él bajar de la montaña. La duda de cómo llegó ahí cada vez se hacía más fuerte en nosotros, y se iba incrementando en cuanto más subíamos la montaña. Llegó un punto en el que llegamos a un pequeño claro. Y en ese mismo claro, su sangre invadía todo. O creímos que era su sangre. Aunque mi compañero llegó a la conclusión de que era imposible que fuese toda suya, ya que el suelo estaba literalmente bañado en sangre. Al acercarnos al mismo, nos dimos cuenta de que había un círculo formado por huesos humanos, donde había calaveras y bastantes huesos largos, que demostraban ser tanto de brazos como de las piernas. Estos estaban orientados en un círculo que parecía una especie de símbolo. Nosotros no llegamos a entender el porqué del mismo, pero nos dimos cuenta que el rastro empezaba ahí. Es como si él hubiese aparecido de la nada en ese lugar. Nosotros no éramos forenses, pero tampoco teníamos que tener muchas luces para darnos cuenta de lo extraño del caso. No tardamos más. Llamamos al forense para que viniese de inmediato, y nosotros nos retiramos del área. Obviamente pedimos lo más importante, discreción. Tener aquí los medios era lo que menos queríamos ahora mismo. Podían entorpecer muchísimo la investigación y eso al compañero forense le enfurecería, y obviamente a nosotros también, sobre todo por el misterio del caso. Y por suerte, así fue. Mi compañero decidió irse al hospital a ver cómo estaba esta persona, al cual me llamó rápidamente a la comisaría. Yo estaba haciendo los trámites de este siniestro, pero no podía encontrar ningún dato de esta persona. Le cogimos fotos, le cogimos huellas, y aún así, no encontramos quién era. Y ese hombre, al despertar, me dijo el compañero que sólo hablaba inglés, y tras decir unas breves palabras en inglés, murió con un ataque al corazón, llevándose su misterio a la tumba. Pero mi compañero dio un poco de sentido a las últimas palabras de ese hombre, que coincidían con las que dio el anciano, diciendo la frase be careful with the backroom, que en español significaría tener cuidado con el cuarto trasero. Ni mi compañero ni yo entendimos la referencia a eso. Así que ahora solamente quedaba estar atentos al forense, a ver si él nos ayudaba a esclarecer esas dudas que teníamos. Ese día, lo único que pudo decirnos el forense es que esa persona efectivamente era inglesa. Concretamente era de Essex, Inglaterra. La cosa es cómo había una persona aparecido en mitad de un bosque, en un país bastante lejano al suyo, lleno de sangre, y había hecho de alguna manera para bajar de esa misma montaña, con las pérdidas de sangre enormes que tenía en ese momento. Todas esas dudas me invadieron a la hora de ir a la cama, y no podía quitarme las de ninguna manera. Recordad que soy policía, entonces uno siempre intenta dar vueltas y vueltas a todos los datos que hay a tu alrededor a ver si hay alguna pista, por pequeña que fuese, que no me hubiese dado cuenta antes. Y obviamente, tras tanto pensar, caí plácidamente dormido. Poco sabía yo que esa iba a ser mi última noche plácida en lo que me quedaba de vida. Me desperté en una especie de habitación gris. No sabía qué estaba pasando, y obviamente sentía que no había despertado aún. Era como si fuese consciente de que estaba soñando. En esa habitación gris no había más cosas que unas palabras escritas en la pared. Pero antes de leerlas, me puse a inspeccionarlo todo. Ese lugar tenía un profundo olor a humedad, pero irónicamente no había agua alguna. Además, esa sensación de náuseas que tenía cuando toqué a ese hombre volvió a mí de manera intensificada. Para mí la sensación era realmente extraña, porque era un sueño y yo era consciente que lo era. Pero parecía realmente real, por las sensaciones que tenía y sobre todo por cómo reaccionaba mi cuerpo. Y no importaba cuánto mirase a mi alrededor, solo veía una habitación vacía y a mis lados otras habitaciones vacías. Parecía una infinidad de habitaciones que no conducían a ninguna parte. Así que primero, antes de explorar nada, iba a leer esas reglas dibujadas en la pared. Reglas para el nivel cero. Regla número uno. Encuentra la salida. Regla número dos. No enciendas fuego o hagas chispas. Regla número tres. Si no sales en cinco minutos de la habitación, él sabrá que estás en la back room. Muévete constantemente para que él tenga más dificultad en encontrarte. La salida está orientada con parches en la pared. Cuantos más parches encuentres, más cerca estarás de la salida. Buena suerte. Empecé a ignorar un poco la tercera regla, ya que yo quería inspeccionar en detalle cómo era ese lugar. Y cuanto más se acercaba el tiempo a los cinco minutos, más sentía que algo me observaba. De manera instintiva, salí de esa habitación. No había puertas en ningún lado. Y empecé a inspeccionar los parches. Y, de repente, a lo lejos, en una de las habitaciones, se veía un pequeño punto negro. Al lado del mismo había escrito en la pared, muy bien, sigue así. Entonces estaba dándome cuenta de que estaba en el camino correcto. Pero la sensación de que algo me observaba me estaba dando una profunda ansiedad. Cada vez me costaba, de alguna manera, respirar con mayor dificultad. Y yo no entendía el porqué, ya que no estaba cansado. Y obviamente soy policía. Por ende, el estrés a mí no me afecta de la misma manera que a una persona normal. O eso fue lo que creí. Cuanto más tiempo pasaba, no solamente se incrementaba mi estrés, sino que ese olor que al principio me parecía a mojado, empecé a darle más forma. Tenía un olor parecido al de tela mojada. Y bajo ese olor había otro camuflado. Oculto. Un olor a gas. Mi reacción fue una total cadena. Empecé a correr frenéticamente buscando la salida. Cada vez, por suerte, me encontraba más parches en la dirección en la que estaba yendo. Y a veces giraba a los lados, pero me daba cuenta por el lugar donde aparecían más parches. En ese frenesí, entre las habitaciones, me daba cuenta que encontraba pequeñas figuras agazapadas, escondidas en los laterales como intentando esconderse. Eran pequeñas figuras sin forma de color negro, con pequeños ojos luminosos rojos. Cuantas más presencias de ese estilo estaba habiendo a mi alrededor, más náuseas me estaban entrando. Pero, por fortuna para mí, encontré en ese frenesí una puerta. Era del mismo color negro que los parches. Y no dudé en atravesarla. Curiosamente, al atravesarla, me desperté súbitamente. Estaba lleno de sudor y me sentía realmente cansado. Era como si no hubiese descansado nada y todo el frenesí que había sentido en esa sala llena de habitaciones se hubiese extrapolado al mundo real. No soy una persona especialmente creyente, pero eso literalmente me sacó de onda. Empecé a teorizar el porqué de eso, y obviamente lo uní al caso. Ese caso me estaba dando mucho estrés y seguro que había soñado con eso por los mismos motivos que tenía en mente. Tuve en la cabeza ese caso incluso antes de irme a dormir. Por ende, era la explicación más lógica. Hice mi día como un día cualquiera, y seguí investigando, preguntando a mi compañero si había pasado algo similar en sus sueños. Él negó. Al fin y al cabo, él no tuvo un contacto físico con esa persona, solamente yo y el enfermero. Así que decidí ir a preguntarle si él había tenido sensaciones similares. Pero, para mi desgracia, en el hospital dijeron que él se había tomado el día libre, no se encontraba muy bien, pero pedí su dirección. Pero, obviamente, no estaba en casa. Algo raro estaba pasando, ya que las únicas dos personas que sabía que habían tenido contacto con ese hombre, uno de ellos ya no estaba, lo cual me empezó a levantar sospechas. Y, obviamente, tiré del hilo. Fui a hablar con el señor que encontró a este hombre. Pero él estaba haciendo su rutina normalmente, y me confirmó que, aunque se acercó al hombre, no lo llegó a tocar en ningún momento. Lo empujó con un palo. Lo dijo esto último avergonzado. Pero el miedo de ver una persona llena de sangre lo atemorizó lo suficiente como para usar esas medidas. Viendo estos infructuosos esfuerzos, me di por vencido. Seguí mi rutina y pensé que era simplemente mi propia paranoia. Y en la noche volví a pensar en el tema. Pero, como pensé que podía repetirse el escenario anterior, empecé a pensar en mi familia, intentando así distraer la mente para no volver a repetir el escenario de la noche anterior. Fallé. Volví a estar en una sala, pero no era la misma. Esa misma sala tenía un olor mucho más intenso, a humedad, y el olor a gas ya no estaba camuflado. Y como la vez anterior, había reglas en la pared. Reglas para el nivel 1. Regla número 1. Encuentra la llave en las habitaciones que hay delante tuya. Regla número 2. No entres en ninguna habitación sin tocar. Regla número 3. Si empiezas a oler gas, date mucha más prisa, ya que en el momento que haya suficiente, la backroom empezará a entrar en llamas. Regla número 4. Los duendes no son hostiles a menos que los golpes o les hagas daño. Si eres solamente a uno de ellos, todos se volverán contra ti. Regla número 5. Esta regla solo se aplica si has incumplido la regla número 4. Esta es solamente una regla complementaria. Y también es un aviso de que los duendes son el menor de tus problemas. Esta vez decidí seguir las reglas mucho más a rajatabla y decidí a qué lado iba a ir. Había dos puertas, una a la derecha y una a la izquierda. Era una persona zurda, así que decidí ir a la izquierda. Tocando el pomo de la misma, me di cuenta que estaba a punto de incumplir ya la primera regla. Primero tenía que tocar, aunque sabía que al otro lado no había nadie. Aún así, lo hice. Toqué, esperé un segundo y abrí la puerta. Y así sucesivamente durante 20 habitaciones. Por suerte para mí, decidí cerrar cada una de ellas tras de mí. Y cuando llegué al número 30, ya no era una habitación a la derecha y una a la izquierda. No. Ahora había una delante y una detrás también. Y decidí ir hacia adelante. También era notorio la cantidad de sombras que estaban en cada esquina con cada habitación que pasaba. Deduje que esas pequeñas sombras con ojos rojos eran los duendes. Y decidí tenerles respeto. Al fin y al cabo, este lugar parecía más su hogar que el mío. Y, obviamente, esa sensación de estrés volvió a invadirme. Igual que las náuseas. Con cada duende que veía en los lados, las náuseas crecían y a la vez el estrés. Eso me hizo descuidado. Me hizo coger velocidad, tocar rápido y apenas esperar. Y en una ocasión, abrí la puerta. Un poco más descuidado que de costumbre. Para luego escuchar un... Y ver que los duendes empezaron a vibrar. Había herido a uno. En ese momento, el pánico empezó a apoderarse de mí. Y ya no esperaba al tocar la puerta. Tocaba y pasaba, tocaba y pasaba. Y me daba cuenta que los duendes empezaron a moverse cada vez más cerca de las puertas, impidiéndome el camino. Y por si eso fuese poco, alguien empezó bastante lejanamente a abrir puertas detrás de mí, siguiendo mi rastro. Y se acercaba rápido, muy rápido. Los nervios estaban empezando a apoderar de mí. Cuando de repente toqué la puerta y no la pude abrir. Momento que no dudó ese ser que me estaba persiguiendo para hacerse notar. Dejando un fuerte eco detrás de él en las habitaciones, me estaba dando cuenta que estaba ya realmente cerca. La puerta no cedía. Y al tercer intento, escuché una voz. ¿Contraseña? ¿Qué? Pensé, ¿cómo? ¿Contraseña? Esto no estaba en las reglas. Me quedé en shock. No sabía qué responder y el tiempo se me estaba acabando. Dime la contraseña. Esta vez la voz se notó mucho más inquieta. Yo seguía sin responder. ¡Dime la contraseña ya! Y justo cuando estaba por decir algo, me quedé mudo. No me salió ni una palabra. Bueno, esta vez has podido pasar. No hay ninguna contraseña. Aunque para mi fortuna, en el momento que se me abrió la puerta, también se abrió la puerta detrás de mí. Yo no miré atrás. Simplemente corrí. Volviéndose todo blanco y yo despertando. El problema es que ese último sonido lo sentí también en mi piel, ya que amanecí con el pijama roto, un poco profundo pero largo corte en mi espalda. En ese momento me di cuenta de que no. No fue mi imaginación la última noche. No. 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 No